¡Vuelve! ¡Viviste coleando! ¿Cómo está vos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Julio? Gracias, Ricardo. Oiga, Ricardo, qué bueno que estés... Oiga, oiga... Pero sé que estáis con buenos chistes. Sé que estáis con buenos chistes. Ponte aquí, ponte aquí. Harta contingencia, sobre todo, tú sabes, la especialidad de la casa. Me la voy a jugar, güey. Si el chiste no es bueno, terminamos el programa aquí mismo, güey. Ya, pero... Si el chiste no es bueno, termina el programa. Un horario, como para este horario. Sí, exacto. Vamos a contar una cosita cortita como para este horario. Para este horario, sí, sí. Antes de partir, antes de partir. Estaba un tipo ahí en la maternidad, paseándose, para allá para acá, para allá para acá. De repente aparece una enfermera y dice, señor Martínez, sí, acaba de ser padre de un robusto varón. ¿Cómo no lo puedo ver? ¿Cómo no puede ser? Va ahí el tipo, está la enfermera con la guagua ahí en brazos, detrás de un vídeo. El tipo mira a la guagua y le hace... La guagua lo mira y queda pensando, ¿dónde he visto esa lengua antes? ¡Oh, bueno, bueno! ¡Es bueno! ¡Todo menos, claro! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Pude entrar a la entrevista, es bueno! ¡Es bueno! ¿Está cambiando el estilo? No, no, me pidieron algo para este horario, para este horario. El profesor Rosa se ha hecho millonario con tantos chistes así. ¡Ah, sí, también! Y nadie le dice nada. ¡Qué giro más grande! ¡Ahí estamos! ¿Cómo estamos? ¡Bien, muy bien, muy bien! ¡Ni un pelo de tonto, ah! ¡Está cambiando el giro, quizás! ¡No, es que me lo viven para este horario! Tú sabes que la especialidad de uno es la contingencia. Sí. Lo que está pasando... ¿Quieres contarse otro al tiro? ¿Quieres contarse a la contingencia? No, después hacemos cosas que aquí tú sabes que está... ¿Qué dijo el presidente Mujica de la Convención Constitucional? No, no sé. ¿Qué dijo que la Convención era una bolsa de gatos, Juan? Yo creo que se quedó corto, yo creo que Chile es una bolsa de gatos, compadre. No solamente la Convención, ¿me entiendes? Aquí es un país que hay harto material. Hay harto material, lo vamos a ir desarrollando ahí durante el año. O sea, tú dices que la actualidad te da material todo el día. Es lo que... Pero, por favor, es lo que hago todo el día informándome. El libreto lo hace la actualidad y yo lo voy remozando. Aquí los chistes están botados, po. Están botados. Hay cosas que es cuestión de recogerlo nomás. No recogamos un chiste. Hay mucho tema aquí. Hay harto tema, claro. Todos los días salen cosas nuevas. ¿Te gusta hablar de la política mucho más que hablar de estos chistes un poco más sexuales, más doble sentido? Yo igual, igual de repente depende del ambiente uno cuenta ciertos tipos de chistes, pero la especialidad mía es lo que llamo yo el humor pes, político, económico y social. Una radiografía... Y siempre ha sido así. Siempre, desde que empecé, claro. Tenías a Pinochet como centro de una rutina un día en un casino y Pinochet va de público. Ah, no, no. Más que Pinochet, yo me reía más del modelo. Más que de la... Me reía, por ejemplo, del VHC. ¿Te acuerdas del VHC? Un grupo económico. ¿Sabés lo que significaba eso, no? Buscábamos hueones para cagarlos. Pero bueno. Ese era el enfoque mío. El modelo. Más que el... Ahora, de Pinochet también contábamos hartos chistes. ¿Y qué te pasó cuando te dicen, oiga, viene Pinochet la señora acá del público en el lugar? ¿Dónde fue eso? Eso fue en el casino de Viña en el año 84. Ya. Entonces voy llegando y la señora que vendía los números afuera me dice, oiga, hoy día, hoy día usted me... De ahí para adelante el portero, oiga, cuidadito que hoy día usted sabe. Y de ahí me llamó el gerente y me dijo, oye, no, por favor, no digas eso que decís tú del PEM. Entonces ahí, ¿te acordáis del PEM? El PEM y el POS. El PEM y el POS, claro. Así que partimos a un boliche por ahí a cambiar la rutina porque eran, esto eran las 10 de la noche. El show empezaba a las 11 y media. Había que cambiarlo sobre la marcha. Y antes de salir me dice, y no digáis mucho que la señora Lucía no le gusta. Entonces ahí, bueno. Ahí se produjo una cuestión, pero en todo caso, le empecé a trabajar al nervioso, como que iba a hablar y no hablaba. Y la gente se empezó a reír porque ya, yo en ese tiempo estuve en el casino. Era el humorista del casino. Bueno, en los 80, 84 hasta los 87 más o menos. Por lo menos estaba unas 4 o 5 veces al año. ¿Y cómo fuese entrar y ver a Pinochet ahí? ¿Estaba en primera fila o estaba atrás? No, no, no lo vi porque estaba ahí con las luces y todo eso. Me tocó con los cuatro haces, me acuerdo. Bueno, y en ese tiempo hacíamos chistes como que, bueno, estamos pasando a la apertura. Perdón, a la apertura. Todos esos juegos de palabras que hacíamos rechuecan y todo eso. Y después salí en toda la revista la E, porque la revista, ah, si el canal use análisis. Porque había sido una cuestión media conflicta. Pero me tocó una peor, me tocó una peor, que fue después del atentado. Esa fue buena. ¿Cómo esta? No se sabe, ¿eh? Claro, después del atentado. Ahí me tocó, eso estuvo bueno. Porque ahí sí, estaba actuando yo y de repente habido con un rollo de cable como para ir a la avenida Perú y de repente el cable era un láser así. Me estaban tirando, me estaban tirando para adentro. ¿Vale? Porque estaba medio... ¿Y dónde fue eso? Es que había, en el casino había estado en sitio. Eso fue el 13 de septiembre del 86. Había estado en sitio, entonces la cosa estaba un poquito. Y va un compadre y grita, ¡imítalo! Y se provocó. Y otro grita, ¡que no imiten! Después lo sacaron, estaban muy curados los compadres. Y después me fui al autoservicio y estaba un personaje de la época, don Álvaro Corbalán. ¿En el Servicentro? ¿Era bombero? O sea, tonto, estúpido, y otra cosa. Está ahí en el casino, lo saludó, ¡hola Álvaro! ¿Pero está de público? De público, claro. Él merodeaba por ahí, claro. ¡Hola Álvaro! ¿Cómo estás? Y me quedaba mirándose. ¿Y no se rió? Nada. ¿Y andaba solo con alguien? No, siempre andaba muy acompañado de... Con buenas, buenas modelos. Y de ahí le dijo al gerente que no quería que yo estuviera más, pero después yo seguí. Fue una época... Ah, pero le dijo que no... Es que había estado en sitio, o sea, había cosas que no se podían. Y los chistes perturban, ¿eh? Los chistes molestaban, sí. El chiste siempre, el humor siempre ha sido el que uno... Bueno, contábamos chistes, uff, no solamente de Pinochet, los chistes de Mendoza que contábamos también. Sí, de Merino también. De Merino. De Mendoza... Los chistes con personajes políticos son los mismos chistes de siempre, ¿no? Claro. Se ven contando de Franco, de Stalin... Pero Merino el curado, Mendoza el más tonto... Claro. Era... 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 Era el protagonismo del chiste. Claro. Cuando estaban ahí en un concierto de música clásica, de repente estaba en el público, estaba el general Mendoza, el director. Dice, bueno, aprovechando que estábamos con la presencia del director general, me gustaría que me pidiera cualquier obra de cualquier autor y yo se lo interpreto acá con la orquesta. Se paró Mendoza, pero... más perdido que Talibán, en un café tople, weón. Se paró y le dice... Empieza la gente a ayudarlo y le dice... ¡De Verdi! ¡De Verdi! Bueno, eh... Podría hacer algo de Verdi. Que vi en general. ¿Y qué cosa de Verdi? No sé, pues... El Happy Verdi. Todo ese tipo de chistes, weón. Eran pero orejas los contábamos. Acá, weón. Acá, weón. Bueno, cuando vino fue a inaugurar un colegio también. Yo recorrido el colegio y de repente se paró en seco y dice... ¡No! No inaugura ni un colegio. ¿Cómo es posible en un colegio donde es la cuna del conocimiento? Se escriba baño con B corta. No, general, es el quinto año. Bueno, todo eso... ¡Ja, ja, 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 ja! De Verdi. Lo mismo que se contaban del ministro Zorrilla en la UP. Ya. El ministro Zorrilla que está abriendo el auto. Estaba abriendo el auto. Estaba abriendo el auto. Estaba abriendo el auto. Decían, ministro, con los dientes para arriba. ¡Ja, ja, ja! Todo eso. Son los mismos chistes. Se le cambia el personaje de turno, nomás. Oye, eh... ¿Irías a Viña Nueva? Obviamente, cuando haya algo digno de mostrarse. ¿Sí, po? O sea, el escenario, a pesar de todo, no te asusta. No, para nada. Ningún escenario. Si la pega de uno es esa. Pero que cambie la iluminación, lo bueno, porque... Que cambie para que no apague la luz. Oye, a propósito. Ahora lo que... El colmo sería, con los problemas que ha tenido la municipalidad, el colmo sería que el monstruo los demande por lucro cesante, porque no va a trabajar el próximo año. ¡Ja, ja, ja! Faltaría esa nomás. ¿Pero irías en serio? Sí, en serio, sí. ¿Por qué no? No, no. Pero si es la pega de uno. Sí, porque hay algunas personas que a mí no le dio bien y que después dicen, no, prefiero pasar, no el público, no eso. No, para nada, para nada, no, no. Yo sigo igual, igual. ¿Sí? Si la pega es esa, sí. Cuando haya algo digno de mostrar. Pero a lo mejor la masividad no es lo tuyo. Ese público masivo que está ahí, que no te va a ver a ti. Bueno, yo creo que son pocos los humoristas que los va a ver alguien. Generalmente somos arroz graneado. Vamos entre medio y qué sé. Yo creo que sí, la masividad. De repente, bueno, hay... He tenido mala suerte, un poco también, ¿eh? A ver, ¿por qué? Mala suerte porque... La primera vez, bueno, cuando meten lo nuevo Sting. ¿Ya? La primera vez. Ahí el público estaba un poco enardecido. Y la segunda vez estaba muy... De hecho, cuando yo salí del hotel, Don Omar me parece que estaba... Todavía no llegaba a Chile. No llegaba a Chile. Entonces estaba la cosa... Hubo un cambio de artista. Claro, entonces... El que salía el último creo que era Wisin. Claro, y después lo pusieron primero. Primero porque Don Omar no... Entonces ahí como que ya estaba medio en real la cosa. Y bueno, yo también reconozco mi parte. Yo, en realidad, la rutina estaba muy buena, pero estaba testeada en un mismo tipo público. Ese fue el... Claro, faltó festivales con público más... Más de reggaeton o más de... Más masivo. A eso te hablo con la masividad también. Claro, claro. Faltó eso, faltó un poco. Pero la rutina estaba probada en varias partes. La había probado en el festival de Ñuño. Había andado muy bien. Pero ahí con otro tipo de público. O sea, que era casi el mismo público siempre. Eso yo creo que fue el error. Ya, porque lo que pasa es que es muy relevante en Viña, a distintos otros escenarios, quiénes son los artistas que van ese día. Justamente. ¿No es lo mismo actuar después de un artista de reggaeton que después de Rafael? No, obviamente que no. Obviamente. Entonces, ahí también hay de repente que negociar un poco con los directivos del festival, ¿o no? Claro, pero es que en ese tiempo, por ejemplo, yo cuando fui la primera vez estaba ideal, porque yo estaba Sting y después venían los Hybas, que era más o menos el público coetáneo, más o menos la época de aquellos tiempos, el café del cerro, todo eso. Pero no se dio la cosa. Ya, pero no. El primer show estaba muy lento. O tú estabas ahí lento. O tú estabas nervioso. O estabas ahí cansado. No, nervioso porque estuve media hora otra vez escuchando Pifias cuando la gente pedía Sting. O sea, estuve más de media hora escuchando Pifias Serrano, yo le decía al Rafa... Y una web que pidan a Alberto Plaza y otra que pidan a Sting. Claro, no. Uno también me refiero que uno también se... Claro. No solamente estaban pidiendo a Sting, estaban pidiendo... Gritaban a Antonio, a Antonio. Estaban pidiendo a Bodano y se también la quieren. Ah, pedían a... A Bodano y se también, claro. Porque también había una animadversión contra el Rafa. Había una tormenta perfecta. Estaba complicado el asunto. O sea, era un día jodido. Un día jodido. Bueno, yo también ahí prometí que Sting iba a volver en 3 años más. Y ahí quedó la cagada. Dicaba una cosa como... Claro. Fuiste un poco con el público... Provocaste. Claro, un poco. Yo creo que sí. Y dije que Sting iba a volver. La gente... ¡Ven! Pero en 3 años más. Y ahí nos fuimos. Claro. La gente no estaba para la talla. No estaba, no. No estaba para la talla. No estaba para la talla. Porque Sting venía a hacer un recital en Perú. Como en 3 horas la gente pensó que iba a hacer lo mismo. En miño. Exacto. Oye, la verdad es que hay muchas cosas que pasaron en 2016, por ejemplo. Mira, hizo Nano un... Le mandamos un saludo a la gente, Nano. Hice un video bien divertido de la rutina del ABC. Muy bueno. Que me llamó la atención porque además aparezco yo.